La presidenta del barrio El Molino, Irina Sargenti, denunció lo ocurrido en este Jueves de Comadres, cuando las personas que fueron desalojadas de la Plaza Luis de Fuentes llegaron en estado de ebriedad hasta la zona de la Plazuela Uriondo, dejando una gran cantidad de basura, desechos y protagonizaron múltiples hechos de violencia, por lo que cuestionó que la alcaldía haya autorizado las actividades de carnaval. Terrible, terrible, nunca había visto esta situación en El Molino. Ha sido una tarde y una noche, pero la verdad, increíble. El consumo de bebidas alcohólicas del día de ayer ha sido en su nivel máximo. Lamentablemente la gente que ha venido a la plaza principal a vivir la actividad de Comadres hasta las 2, 3 de la tarde, ha desembocado en su totalidad a nuestra Plazuela. Hay que tomar en cuenta que nosotros recién hemos recibido, ni siquiera hemos recibido oficialmente la entrega de la Plazuela remodelada, y ya han habido destrozos, la Plazuela era llena de botellas, de orines, las calles ni hablar, o sea, un desastre total. La dirigente indicó que incluso se vio el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas por parte de menores de edad. He visto, con mis propios ojos, o sea, 7 de la noche, gente con su pipa sentados en la Plazuela. O sea, niños durmiendo en los redondeles porque los papás se han ido a consumir bebidas alcohólicas, o estaban trabajando, vendiendo ahí los ambulantes, ¿no? Hasta las 12 de la noche, que gracias a Dios se ha podido lograr el desalojo de la gente, no se ha podido antes porque lamentablemente ha colapsado, ¿no? El trabajo que tenía el día de ayer la Guardia Municipal y el Comando Departamental. La verdad, aplaudo su labor. En ese sentido, indicó que ya se emitió una resolución estableciendo el cierre de la Plazuela Oriondo, donde durante carnaval, particularmente el lunes de barras, llega una gran cantidad de personas. Estamos jugando una doble moral. Tenemos gente que está desaparecida en Entre Ríos y nosotros aquí en Tomada. Esto no tiene nada de cultural, o sea, no le veo ese enfoque porque de cultural no tiene nada. Esto es una borrachera sin freno. Entonces, ahora he logrado hablar con el señor alcalde municipal, que se ha comprometido a cerrar la Plazuela Oriondo el lunes de carnaval, ¿no? Para al menos tratar de mitigar un poco el ingreso a la Plazuela y el consumo de bebidas alcohólicas en ella.